Ojo porque hoy toca caja grande, caja enorme, y es que mirad lo que viene dentro. La edición de coleccionista del videojuego Ghostbusters. Bueno, la hemos extraído de su caja. Ojo porque, fijaros, fijaros qué brutalidad. La caja es enorme. Viene hasta con su asa de transporte. Vamos a retirar estos tiradores. Y, ojo, ¿eh? Se abre así tal cual. Y dentro viene la edición de coleccionista de Ghostbusters Spirit and Leisure de Xbox. La cual vamos a proceder a su unboxing. Además viene un sobre con kit para el propietario de este Roddy. Que no deja de ser una nevera. No deja de ser una nevera totalmente hermética para poder meter nuestras bebidas ahora en verano. Y desde luego darle un buen uso, ¿no? Y bueno, dentro unas pegatinas de, precisamente, de Yeti, ¿no? Que es la marca de las, de estas neveras. Desde luego es una nevera que es un pasote. Yo he tenido neveras, bueno, para la piscina, para la playa, pero no con esta calidad. Y no se esgraciadas con el Ghostbusters. Vamos ya, eso sí, con la edición de coleccionista de Ghostbusters. Bueno, ya no tengo uñas. Pero, vamos a hacer lo que podamos. Cuenta con el Smart Delivery, el juego. Lo hemos probado en el canal. Vale tanto para Xbox One como para Series X, por supuesto. Vamos a quitarle la funda o la faja. Y hace las veces de un libro, ¿no? O eso parece. Fijaros. La apertura. Vale, esto claramente es el, el pie o el apoyo, ¿no? Donde va a ir algo. El soporte, digamos. Vamos a dejarlo ahí. Por supuesto, su caja. Del juego. Edición física. Pegatinas de Ghostbusters, Peel and Lizard. Esto tiene toda la pinta de que es un póster. Ahí lo tenemos, el póster. Brutal también. Y nada más, porque parece que este soporte es para llevar este, o dejar, ¿no? Este juego así colocado. Y, por supuesto, incluye en su interior, bueno, pues el add-on, extensión de juego. Acceso a un fantasma raro, un ectoplasma, el Buster Ghost. El kit para vehículo. Kit para vehículo, para trampa remota, un skin. Y un medidor especial P.K.E. Pues muchísimas gracias, de verdad, a Eibol Pierre, por este excelente regalo, por esta edición de coleccionista de Ghostbusters Spirit Unleashed. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!